Ajá, aquí estoy con Ramón Luca, guía turístico aquí en Canoa, en la playa de Canoa. Ramoncito, ¿qué nomás hay aquí? ¿Qué nomás hay aquí en Canoa? ¿Cuál es el turismo? ¿A dónde te lo lleva la gente a conocer? Aquí los llevo yo a las cuevas de los aposentos, a conocer las cuevas del murciégalo. También enseño a pescar pulpo. Preparamos pulpo al momento. Podemos ir al cabo pasado. ¿Qué hay en el cabo pasado? Ahí hay el cabo pasado, ahí para mirar muchas cosas raras, muy bonitas. ¿Pero como qué más o menos? Se escuchan los monos, se ven los patas azules y cosas que uno puede encontrarse. ¿Qué patas azules? Los pájaros, patas azules. ¿Aquí hay aquí en Canoa? Sí. Y se le da una gran invitación a todos los... ¿Y los monos qué? Los monos son solamente los oyes en la montaña y los puedes mirar también. ¿Así se los puede mirar? Sí. ¿Y se los puede coger? No, de coger no. ¿Por qué? Son muy peligrosos, ellos siempre andan en lo alto. ¿Y son monos como son? ¿Qué clase de monos son? Son como los monos negros. No son chimpancés, no son... O sea, son monos negros como... Como ahí el mono que le llamamos nosotros el mico. ¿Es así? Sí. ¿De qué porte es el mono? Son como similar ahí al monito, al mico. No crían muy grande. Oye, ¿y en las cuevas aquí en Canoa hay harto murciélagos? Muchos murciélagos, es una cueva que solamente esos animales se alimentan en la noche y en el día pasan durmiendo. ¿Bastante? Bastante, hay millares. ¿Y uno puede ir allá? Claro, pero siempre y cuando que la marea nos deje, nos deje pasar para allá. ¿Y a uno no lo ataca? No, siempre y cuando no moleste nada, sí puede tomar muchas fotos, no pasa nada. ¿Y cuánto cobran para llevar a los turistas para allá? Cinco dólares. Los llevo y los traigo sin ningún problema. ¿Pero a pies o en Canoa? A pies, solamente en cinco minutos estamos allá, en diez minutos mínimo. ¿Qué más aquí en qué delta? Aquí para la pesca, para conocer a Pente, a las deltas, también hay para pesca también de las aibas, de cangrejos, se le enseña a pescar. ¿A dónde? Aquí en el río, se le enseña a pescar así, con trampas. Ya, pues invita a la gente que venga aquí a Canoa a conocer y que usted lo guíe, denle ese número de teléfono para que lo contrate. Ya, aquí saludamos a toda la gente que nos están mirando, nos están escuchando. Que se vengan a dar una caminada para acá, Canoa, y traigan a toda su familia a pasar un día inolvidable. Usted lo va a guiar, denle el número del teléfono. Yo lo voy a guiar. Denle el número del teléfono. ¿Cómo? No tengo mi número. No tiene teléfono. ¿Cómo, llamen aquí? Aquí a mi amigo, Axel, el español. A ver, yo digo 096... ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, ¿cuál? 096-78-13013. Ahí nos ponemos en contacto con Ramón. Ya sabe, ya Ramoncito, entonces un mensaje para la gente, un saludo. Un gran saludo para toda esa linda gente que nos esperamos con los brazos abiertos. Que vengan a visitar Canoa, hoy, mañana y siempre. ¿Pasa algo en Canoa? Claro que pasa algo. Aquí tenemos a Jimmy, a Ivana, Ramón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!